un saludo amigos de youtube en este vídeo les voy a mostrar un tutorial cómo vamos a aprovechar una mesa que alguien vota cómo la podemos transformar y la podemos convertir en muchas cosas no solamente que sea la mesa solamente esto es una mesa que no sé en qué la estaban usando eran dos partes yo las uní con mediación de una bisagra si se fijan todavía no está terminado el trabajo aquí la tengo amarrada ahí vamos a tener que poner un tornillo después pasante hacia los lados miren todo lo que hice ok ella no me vino con los tornillos si se fijan vamos a ver si los puedo localizar con la cámara ok ahí tenemos uno mire cogí le puse una tuerca y un tornillo que la darte la cerré con unas bisagras de la bisagra están detrás de esto de aquí del sistema este que está aquí puesto con dos tuercas también las tuercas originales de ellas son estas demás y se las puedo mostrar son bien entradas pero bueno como no las tengo resolví de esa forma y quedó bien segura ahora miren el espacio que podemos lograr cuando podemos hacemos esos inventos miren aquí ya no tenía espacio para los compresores ya los compresores que eran debajo aquí les voy a mostrar vamos a aplicar del lado de acá aquí están los compresores ven tengo espacio para poner más cosas ahora y donde estaban los compresores es una de las cosas que la vamos a aprovechar todavía tenemos otro otro invento más que estoy haciendo para que vean cuántas partes podemos convertir una mesa que ya la botaron pero yo la recogí y la convertí en otra cosa aquí en mi trabajo podemos modificar un poco las cosas miren estas bocinas se la saque a un equipo que porque las voy a usar en otra cosa como el equipo que hice anteriormente es el sistema completo la bocina con todos los tweets pero bueno esa la dejamos ahí las vamos a guardar para si nos necesitamos en otro eso lo que hago yo recojo las cosas y las guardo y ya después les busco un uso es como se debería hacer y así no desechamos tantas cosas ok vamos a enseñarles lo que estoy haciendo con la otra mitad de las cosas que quedaron entramos aquí aquí están las piezas que quedaron esos son los bracitos de las mesas es como una mesa algo que tenía entonces que estoy haciendo yo con el bracito miren aquí yo tengo ese mueble que viene con ese que está ahí que estoy haciendo no se fijen en el reguero lo que pasa es que estoy sacando de un lado para poner en otro y después organizar de nuevo ese mueble lo tenía soportado con otro mueble puesto abajo que es ese que está aquí pero es un mueble viejito ya entonces al yo coger y hacer el invento que estoy haciendo ahora va a quedar fuerte nos va a quedar para un futuro si queremos poner unas tablas aquí poner más cosas miren lo que estoy haciendo la estoy sujetando a la pared las patas del mueble se que vieron allí ahí la tengo que hacer con una tabla porque tengo que poner ahora unos tornillos que abrí primer hueco la vamos a sujetar a esa pared como la vamos a sujetar le vamos a poner un tornillo con una grandela en la parte de atrás para que no se descabece porque si no le ponemos la grandela se puede ir hacia dentro el tornillo con la grandela no tiene como dice le voy a poner una a ambos lados en este lado también vamos a poner otra para que descanse el mueble sobre las piezas y no esté descansando sobre el otro mueble porque como el otro mueble tiene ruedas si lo quiero sacar un día no hay necesidad de estar haciendo fuerza se queda este en el aire y saco lo demás ahora lo voy a seguir trabajando aquí le voy a poner la tabla que lleva debajo para que quede sobre tabla y no haya óxido porque si hay óxido después solcían los dos muebles se echan a perder entonces con una tabla eliminamos humedad yo voy a seguir haciendo el vídeo y ustedes van viendo cómo queda todo ok ok aquí vamos a poner el tornillo ahora donde yo barren es un tornillo de tycoon este se usa directamente el cemento y es bien fuerte aguanta bastante peso y lo cogemos con un cubito y vamos a ponerlo ok ya está puesto el primer tornillo siempre tenemos que fijarnos de que haya es un invento pero que quede más o menos a nivel tampoco vamos a hacer las cosas que queden como le decimos nosotros a media vamos a tratar de ponerlo lo más a nivel posible para que luzca para que luzca bonito de todas maneras más personas van a venir a verlo porque aquí entran muchas personas no se van a ver si hay algo más hecho o no lo que no sé cómo voy a poner el nivel aquí porque tiene que ser un poco más corto tendría que otro nivel más pequeño que si los tengo tengo de todos los tamaños voy a buscarlo aquí rápido solamente para que quede lo más aceptable posible eso nos va a dar un poquito más de presencia aquí tengo el nivel ya este no tiene imán pero el otro si tenía pero tengo más de tomar era más chiquito pero bueno vamos a usar este lo ponemos aquí y que está pidiendo que bajar un poquito pero ese nivel lo vamos a lograr cuando pongamos la otra pieza allí ahora aquí vamos a tratar de fijar está nada más y la entonces cogemos la otra y en la que le vamos a sacar el nivel vamos a hacer otro barrero más aquí ahora para qué soporte algo muy importante aquí no se basa en lo que vamos a abrir abajo sino todo toda la fuerza va a estar aquí arriba cuando llega la fuerza si quiere venir hacia acá si no tenemos bien sujetado en la parte de arriba estamos mal porque ella va a ser fuerza hacia atrás quiere decir que no necesita tener un tornillo que si no lo más cerca posible de aquí o de aquí yo se lo voy a poner aquí arriba abrimos el otro hueco ok ya tenemos abierto entonces vamos a abrir ahora cogemos la otra barrera la de cemento y vamos a abrir este hueco ahora tengo este taladro para abarrenar porque tiene más poder que el otro es un taladro más fuerte ya está abierto el hueco no debemos de estar como digo yo cogeando mucho el hueco solamente abrimos nada más y es suficiente porque si lo cogeamos mucho después cuando vayamos a poner el tornillo no puede dar problema porque se puede aflojar cualquier otra cosa vamos a coger un tornillo más lo voy a acercar para acá ponemos el otro tornillo y le damos suave igual no tenemos que estar exagerando mucho lo ponemos aquí ok ya ahí quedó bien fuerte si se fijan ahí está bastante fuerte ahora vamos a hacerla a otro lado aquí va a haber algo que tenemos que hacer aunque ustedes no lo crean ya yo lo pensé vamos a tener que hacer un tranque el tranque va a ser aquí con el otro con el otro con la otra pieza ok vamos a suponer que la vamos a sujetar de este lado y de este lado ok estamos aguantando peso hacia abajo pero qué tal si estas barras quieren abrirse se abren las barras y lo perdimos todo está un poquito más largo el eje lo vamos a picar y lo vamos a adaptar ahí ok para que quede lo más este eje va a estar en la parte de abajo la única función que va a hacer ese eje es aguantar para que no se expanda y queda perfecto seguimos haciendo el trabajo ahora vamos a coger la otra pieza y entonces con la otra pieza si vamos a lograr el nivel yo voy a poner pausa para ir a buscar un nivel que tenga imán para enseñarse lo mejor a ustedes ok ok amigos entonces como estábamos quedando teníamos que poner un un flech aquí arriba que sea del mismo material que traía y todo para sujetar a que no pueda abrirse no se debe abrir para ningún lado pusimos las tablitas ya adelantó un poquito las tablitas una a cada lado para que soporte sobre la madera como le expliqué entonces que estamos logrando que no se expanda cuando le caiga el peso yo sujeté ya un tornillo para ir adelantando también entonces miren aquí muy importante si quieren que las cosas le queden curiosas entienden tienen que medir aquí y aquí 33 y deberíamos buscar 33 como está aquí ven aquí abajo también un 33 a ambos lados para que quede lo más entonces que nos falta nos faltan huecos en la parte del lado de allá ok ahora les voy a mostrar también otra cosa que hice pero bueno vamos a ir paso por paso para que no se me pierda y vamos a abrir el barreno que nos falta aquí ok vamos a poner ahora el tornillo yo le puse un calcio en la parte de aquí para que puse ese calcio disculpe el calcio lo puse para que me quede lo más posible lo más parejo posible aquí cuando vaya ok otra cosa aprendiendo a hacer las cosas solo esto que ustedes ven que yo inventé aquí es un gato de para levantar los carros levanté yo solo el equipo hacia arriba no tuve que necesitar que que alguien me apoyara con respecto a eso y es el que le va a estar dando el nivel como que ya podemos soltarlo pero bueno le voy a explicar algo miren ahí está el gato con eso subimos nosotros le decimos gato aquí le dicen otras cosas yo no yo le digo gato porque es lo que yo conozco ok quedamos que el tubo iba a estar sujetado en la parte del lado allá y aquí como queda largo y vamos a tener que cortarlo después si queremos cortarlo que le puse un tornillo en la parte de abajo barrené a ambos lados con que barrené les voy a enseñar ahora con que abrir el hueco esa pieza ustedes la deberían tener es muy buena ok aquí la tenemos miren esto es un expansor expande mientras más tú vas entrando más hueco más grande va abriendo con eso abrí de este lado aquí y pase el tubo de lado a lado ahora vamos a soltar a ver qué pasa crucemos los dedos yo sé que está bien porque estamos estamos sujetando con tornillos hacia la pared que son buenos ok vamos a vamos a soltarlo poco a poco ok está cayendo ok no se asusten fue que se cayó en lo que yo sujeté pero aquí está el equipo puesto ya fíjense voy hacia atrás ahí está sujetado voy a quitar ese tubo que está de más ok y aquí está miren el equipo sujetado a ambos lados las patas como ven están en el aire pero bueno están sujetadas a ambos lados con los tornillos que después le puedo ponerlo más en la parte de abajo para si quiero aguantar más pero yo sé que ahí no se va tampoco no es para que están metiendo mucho peso de arriba eso solamente es un instrumento de trabajo que tenemos nosotros ahí ok amigos espero que les haya gustado el invento déjeme ponerla lo que no puedo poner lo que está abajo porque ahí estoy firmando la cámara ok ahí abajo va la mesita roja esa que tengo aquí que más nos vemos en el próximo video y seguimos inventando gracias y saludos a todos a todos los suscriptores míos que están todo el tiempo escribiéndome ahí todo el tiempo dándome las gracias por los videos que les gusta que les resolvió muchos saludos a todos ok gracias